Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Y cada día que va pasando estoy sufriendo Y si piensa en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Y hay que seguir pisteando mi compa Chuyo Ortega Ajusta el memo que se traga los botes Tú bien sabes que te quiero mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirada En mi pecho guardo siempre ese cariño Y que dejarte de querer es por demás Y cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde voy Y si pienso en olvidarte estoy Bajo solito en el mundo, ay que desgraciado soy No sé cómo vine al mundo, ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeña Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre, no sé quién fue A la edad de 14 años Yo pensé en formar mi hogar Pero dejé estar con mi novia Sentí a dos frente al altar Por no ser hijo de nadie No me pudieron casar Ánimo, ánimo, ánimo Ya se va este... Échale, échale Yo te quiero ir, yo te quiero ir, Rafa Ya se va este caminante Sin rumbo y ni dirección No sé ni de dónde venga Y sé dónde ahorita estoy Vamo solito en el mundo, ay que desgraciado soy Pena tras pena Las que destrozan mi vida Desde Hidalgo para el mundo viejo Ánimo Chupón Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastiman A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ya la vida sin tu amor Diosito santo Que piole sabe La miel amarga De su traición Pero la quiero Con toda la alma Como arrancarla De mi corazón De Dolores Hidalgo Para el mundo Imagínate Qué chulada Saludos a los diferentes medios de comunicación A toda la gente de la prensa Saludos con mucho cariño Saludos con mucho cariño Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Pues si me quedo No me vas a ver llorar Triste y cansado Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ya la vida sin tu amor Diosito santo Diosito santo Que piole sabe La miel amarga De su traición Pero la quiero Con toda la alma Como arrancarla De mi corazón Llegó rengueando Un viejito A las puertas De un palenque Un gallo Quiro llevaba Y se lo mostró A la gente También bastante dinero Quería una pelea Muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Cuando llegó Cuando llegó aquel viejito A los partidos Retaba Quería jugar Dos millones A una pelea Extraordinaria Bastante Bastante Muy disgustado Un hombre Se levantó Le dijo Rengo Maldito Te quitaré Lo botón Me gustaría Más Tu apuesta Si le olas El valor La cosa Estaba caliente Parece Después que hicieron El trato Mostraron A un colorado Su clasera Johnny Chopper Legítimo Americano Todos los apostadores Al giro Se le voltearon Cuando soltaron Los gallos En el aire Se agarraron El giro Cayó Para atrás De la pechuga Cortado Pero cantaba En el ruedo Que había muerto El colorado El rengo Del gallo Giro Impresionó A los galleros Porque llevaba Una bolsa A reventar De dinero En un pueblo De Chihuahua Ahí tiene Su gallinero Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloró Porque tengo Mucho orgullo Al despreciado Este amor Que fue tan tuyo Nada más Por irte Por el mundo A venturar Pero es inundible Además Que no regrese Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor Y no lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Pero algún día De mi amor Te hace acordar Y tú a mi lado Volverás Arrepentida Con la esperanza De que cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en el alma Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Además Que no le mereces Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Dice que los ojos negros Nunca engañan Y que cumplen Si te dicen Que han de amar Yo quisiera Que los tuyos Me quisieran Y me dieran Sus promesas De verdad Cada día Que va pasando Estoy sufriendo Y si piensan Olvidar Y te sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Y hay que seguir Viciando Mi compa Chuyo Pega Ajusta el memo Que se traga Los botes Tú bien sabes Que te quiero Mi prietita No me niegues Tu cariño Y tu mirar En mi pecho Guardo siempre Ese cariño Que dejarte De querer Es por demás Cada día Que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso En olvidarte Sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Vivir En el mundo Con una ilusión Que loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Perdóname Si te ofendido Perdóname 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 De compasión Le llegó al viejo Le llegó al viejo Mi vida es Tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón ¡Adiós! 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 Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor y de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Perdón Ya que Están los otros Un honor muy grande Tener al Yaqui aquí Algo que ya no tiene Recodo pero tenemos nosotros Yaqui Tu público te espera ¡Vámonos! Porque soy como soy Sin razón me desprecian Porque dices que vivo entre gente Que no es de tu altura No me dejas cantar No me dejas cantar En tus rejas Como otro te canta Ni me dejas gritar Que te quiero Con una ternura Porque soy como soy Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no es de tu cariño Porque no es de tu cariño Porque no es de tu cariño Pero sé que en el fondo De tu alma Me estás adorando Y arriba Y arriba Baja California Corre el hueso chica Corre el hueso chica Yo no puedo pensar Que la vida se acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie, podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran, y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos Si te verás, te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta, mejor iré a escribir Este adiós corazón, te lo pido, mirando tu cara chiquitita Si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida ¡Adiós! 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 Me duermo abrazado a tu recuerdo ¿Por qué no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por ti mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piernas del camino Y sin ti caí hoy vuelvo a tropezar Cada vez Cada vez Yo no es Yo no es Yo no es Te extraño más Compadécete de mi alma Que regresa por favor Que regresa por favor Te dará de tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De ese hombre Que te ama Salud, salud, salud Que va a seguir el rollo de mi primo Es que esas mareas Mareas Un cadáver Un cadáver Que no es Yo no me digan Hay hay agua Pacho Como te quiero cabrón Arriba Arriba Tizman Tizman Y usted Y quien me lo Y bien Solamente Dios del cielo Me lo quita Ser cachanillas tijuanas Amarte chaparrita Toma en eso Toma en eso Que al cabo Y bien Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte Papacita chiquitis Toma en eso Toma en eso Que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Yo sabré Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo sé Seguir los pasos A donde estés Aunque me dé El amarte El amarte Toma en eso Pinche el amarte Son esos Los dos Ahora es que están Miendo ¿Qué hago? Toma en eso Y al cabo Mi gusto es Y que se escuche Ese grito Chicón Hijo de su chingada Madre Que vive por siempre La música De Pancho Barraza Sí señor Pero chiquitita Yo te voy Seguir amando Pero chaparrita Yo te voy Seguir los pasos A donde estés Y aunque me den En el embarazo No merezco No merezco Que al cabo Mi gusto es Ese mundo Siente mariposas Y flores hermosas Ahora dices Que ya no Te acuerdas Que no me conoces No sabes Quién soy Pues yo soy Tu maestro Chiquita Aquel que en el campo Tenía su esponita Y amarte Señor Y empecé a besarte Los labios Y hacerte caricia Después un botón Y el otro botón Nos quitamos La ropa En segundos Y entre mariposas Y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices Que ya no Te acuerdas Que no me conoces No sabes Quién soy Pues yo soy Tu maestro Chiquita Aquel que en el campo Tenía su escuelita Y amarte Señor Señor Como yo En las traiciones Y te acuerdas Gracias Y te acuerdas Ya no Allí va Como Pero como te he indican El amor nos vuelve mensos Vuelve más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas que dirán matarme Viene en mí y muera el amor Perdió su amor por sonso Por ella me ha dado tonto Y también me ha dejado amarte Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me indigaba su cariño ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! Se regresó Se regresó Y con ella fue en los ojos Me abrazó y me dijo amor Tu grande Dios Tu grande Dios Mi universo y mi destino Este amor y tu cariño Ya razona por favor ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Cómo duele! ¡Pero cómo duele! ¡Y arriba con José Río Sinaloa! Y por amor Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedirle perdón Como dice Como dice ¡Socorro! ¡Lástima! Me negabas tú ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué dolor! Se regresó Se regresó Y con ella andó en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona por favor Y ahí van los seis de la barra Oiga Desde Suminapa a Sinaloa Hasta el pelo Por ella Dicho acá Y ahí y todo Donde te hayas Con quien te andarás Paseando Me siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Tomás Por ti preguntando Me dieron razón Que andabas Por las tierras Michoacanas Que de la piedad Viajabas Por rumbo Para la huacana Te vieron Cuando pasabas Por sal Por ahí Por ahí Nueva Italia Caminos de Mitoacán Y pueblos Y pueblos Que voy Pasando Si saben En donde está Porque me la estás Tastegando Díganle que ando En Saguayo Y voy Pa' ciudad Y largo Yo te seguiré Buscando Por esas tierras Tan bellas Tastegando Caritas Cuatro Agüeta Y aparte Cana Morelia Ya me sueño Acariciando Esa Canita Morena Y aparte Iré a buscarte Acámbaros Y pedernales Pascuero y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de mi suajar Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están Porque me la estás pegando Díganle que ando en Caguayo Y voy Pa' ayudarle en algo Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecías Te hice reina Y te puse en un trono Tal vez por amor Por mi orgullo Te puse hasta el suelo Que no se te olvide Y que aquel pedestal Donde estabas Ya se derrumbó Pero supe Bacarte al nivel Que te has Merecido Si por mi Conociste las nubes Allá te subí También supe Bacarte hasta el suelo No más Pa' que sepas No cualquiera Te tumba del trono No más Este rey Luzo musical El castigo Que estás recibiendo Te lo has merecido No me pidas Que hoy te perdone Pues yo no soy Dios Mejor pídele a él Te perdone Todos tus errores Un castigo Que yo he recibido Ha sido tu amor Pero supe Bacarte al nivel Que te has Merecido Si por mi Conociste las nubes Allá te subí También supe Bacarte hasta el suelo No más Pa' que sepas No cualquiera Te tumba del trono No más Este rey Chafarrita Chafarrita Pequeñita Hermosa Linda Vas creciendo Como los Capomos Que se encuentran En la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande Esperemos Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá De la nena Una silla Para mí Tú mi chiquitita Tienes que no mirarme Ponte muy contenta Porque soy aquí Tienes que no mirarme Hermosa Cuando lo movido Siento muchas ganas De contigo Platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti Me pongo A pensar Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá De la nena Una silla Para mí Tú mi chiquitita Tienes que no mirarme Ponte muy contenta Quiero invitar a un amigo A mi amigo Juan Manuel Robledo Más que de sano Que qué cosa Avientese mi viejo Clavado en este rincón Como tú clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomó yo Son pura tristeza Y son mi dolor Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar En la casa Me pongo a llorar Te voy a esperar Y sé que me adorabas Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y qué bonito sueño La prendidísima Quiero invitar A mis compadres A mis amigos Se van del T.R.A. De Flores Y Marquitos Espinosa Gracias por acompañarnos En esta tarde Ánimo Gracias muchachos Amigos La prendidísima Señor Ánimo Tómele, tomele Pero tómele Pero tómele como Pero tómele como los hombres ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida Si tú te mancharas? ¿Qué sería de mi vida? Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Mi cielo No podría soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré Te amaré hasta la muerte Aunque me condenara Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congeló Se nos congele el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí Te vayas Que ya que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Sin tus besos Mi cielo No podría soportarlo No podría soportarlo ¡Vale, doctor! ¡Vale, doctor! ¡Y cómo suena, viejo! ¡Suéltale, suéltale, macizo, pariente! ¡Pero cómale, marquitos, ángel! ¡Saludcita, saludcita! ¡Una pediguisima, Jorjito! ¡Sí, señor! ¡Y por donde corre, sí, señor! ¡Famila Costa Espinosa! ¡Saludo, viejo! ¡Y cómo nos vemos, viejo! ¡Saludcita, viejo! ¡Oye, chúpale, pichón, chúpame! ¡Tómale, Mario! ¡Tómale, José Ángel! ¡Tú también, hombre! ¡Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congele el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Rivala aprendidísima ¡Fierro! 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 Allí atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedo mi ranchito triste y abandonada, ya vi la voz Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mi si no quieres saber de la ausencia de dolor Ay, 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 malaya los ojos negros Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Ni ver, ni alumbra con tu amor El ranchito que fue de mi vida ilusión Malaya los ojos negros que me embrujaron con su humildad Si nunca lo hubiera visto No fuera causa de mi pena Dem suicide бесaten de mi vida ilusión Amigo no vienes ganas de no haberme conocido, voy a ser tu peor castigo, voy a ser la fiesta en tu camino. Me daba mi vida y te ha ido a madre cuando te amaba, te fuiste señal de explicaciones, yo te ponen tus amores, hoy te hago tu amor. Me vas a aborrecer porque no es tu peor, porque no es tu peor, porque no es tu peor, voy a ser tu muerte tóxico, morir, una pesadilla, un dolor de buena, y en cada que mi nombre sea para recordarme mi mamá y mi abuela, me vas a acabar hasta los suspiros que se levantan, tu corazón sin que me pasan a tu perro, voy a ser tu mamá, te 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 voy a ser tu mamá. ¡Arriba las músicas! ¡Arriba las músicas! ¡Arriba las músicas! ¡Arriba las músicas! Y me vas a apagar hasta los suspiros que me regalaste tu corazóncito y me pasaste el perro, voy a ser tu mamá. y nos quedó hasta que hasta que hasta que se mate me gusta arriba el truco firme cuáspate la mano el grito para mi compa Karim arriba el truco firme arriba el truco firme oigan el grito para mi compa Karim ya se cansaron ya se cansaron es que mira fíjame esta madre ya que 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 tu público te espera vámonos porque soy como soy sin razón me desprecias porque vistes que vivo entre gente que no es de tu altura no me dejes no me dejes cantar en tus rejas como otro te canta ni me dejes gritar que te quiero con una ternura no me dejes no me dejes no me dejes no me dejes yo no yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando y 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 yo no puedo pensar que la vida se acabe ni el dinero ni nada ni nadie podrán separarnos hay hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarnos si te verás me lo dices de frente y si piensas mandar una carta me corre y le escribas este adiós corazón te lo pido mirando tu cara chiquitita si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida me Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por ti mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piernas del camino Y sin y caí hoy vuelvo a tropezar Cada vez Yo no he Yo no he Te extraño más Porque el amor que se va Crece más con la distancia Y cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Me regresa por favor Sin te darme en tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De ese hombre que te ama Salud, salud, salud Que va a seguir el rollo mi primo No me hagas perder la calma Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tu caso me dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos quiero despejar la verdad Yo te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos Yo siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Ay, chiquitita Ay, chiquitita Acá entre dos Quiero que sepas la verdad Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Siempre te voy a recordar La quillito inclaminado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y seguimos ahí con mucho cariño Vamos a seguir con este bonito tema Y para todos los dolidos, oiga, compadre Ándale, viejo Saludos cordiales ahí para mi amigo Digital 2 Audio Records, compadre Y nos vamos macizos, viejo Y su compa Junior Pérez Y mi compa Edgarito Coño Ánimo, compadre Ánimo, compadre Ya me sé de memoria el final Porque siempre volvemos Otra vez Son los celos Que el culpable de que tú y yo Nos alejemos Y otra vez Al mismo Otra vez el tequila Ya quiere volver ser mi amigo Ya me duermes En el pecho Si yo sufro Decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te de los besos Que yo a ti Que yo a ti te daba Y a ver si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama Dile a tu orgullo Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te de los besos Que te de los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama Amás Andes Ánimo, compadre Ánimo, compadre Un gran gusto Muchas gracias Está ahí por la oportunidad, compadre Y que siga, compadre Un desengaño no es morir Y sabrás porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de la verdad Con tu franqueza al explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corriente y al final sabrás Que si te quedes ya ganaste Y tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Que al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya Y la vida es corriente y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Y tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Que al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Porque mi vida es toda tuya La vida es corriente y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Y tu cariño se acabó A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Bilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Lauda Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo amando voy a amar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No me sigas que me amabas Que la cuestión les verás ¡Ay, chingados! ¡Qué ángel, compadre! ¡Adiós! 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 ¡Tenemos ochenta mil personas conectadas, señores! ¡Échale, échale, échale, por favor! ¡Me tengo ilusión compartiendo! Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes y me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató La orilla A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones Aquí dentro de mí Aquí dentro de mí Los que hacen los amores Cuando llegan Mi pobre corazón Se transformó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mí Ahora vamos a celebrar A la gente mexicana ¿Dónde está el gringo? ¡Que viva México señores! Muchísimas gracias Por haber venido a una presentación Meos amigos de la reina El sentimiento ranchero Vamos a dar inicio Vamos a dar Vamos a dar el paso Para cantarles todas nuestras canciones A ustedes Esperemos que se la pasen De lo más bonito El primer tema Lo vamos a dejar A nuestro amigo Gustavo y Barraza Esposa Que están aquí presentes Y que se diviertan Desde Tuzantla, Michoacán, México ¡México! ¡Marinastía! ¡Muirá! ¡Múligo! ¡Más perto del prensado! ¡M ordering, por qué no me nasce! Amor Son las dos de la mañana, durmiendo yo, llorando Ya me olvidé hasta el caso de lo que estabas ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, sí, este mal que amor! ¡Se me Legion, esta la comida, mal de corazón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero no voy a olvidar! ¡Que no voy a olvidar! ¡Con que me cansa un chato y me despede! ¡Oh, oh! ¡Arriba, repita, repita, repita! Arriba los llenos de Michoacán y Guerrero Maitorón Vamos a pasar a morir esta noche Ser la silla de tu santa esta noche Son las dos de la mañana Tu dormiento y yo tomando Arriba los borrachos Yo me vine a sacar un suelo que me está pasando Si este mal de amor Como si pudiera me podría amar de corazón Pero voy a darte la casa Ser la silla de Michoacán y Guerrero Maitorón Vamos a continuar con más canciones para ustedes Para toda la gente que le gusta Y estos bonitos temas La gente de la vida A la gente de los borrachos A la gente de los borrachos A la gente de los borrachos Arriba los borrachos Y si tu hijo siente que un día esto tendría que avancé Y si tu hijo siente que un día esto tendría que avancé Y si tu hijo siente que un día esto tendría que avancé Y si tu hijo siente que un día lo haría de HDR Solo te voy a pedir, si hay alguien más que acerca a mí, no vayas a andar chingando Oque no te voy a pedir, si hay alguien más que acerca a mí, no vayas a andar chingando Yo soy tu cariño, yo tengo bien entendido que me ha tocado perder Y seguimos cantando como dice, la libertad Yo soy tu cariño, yo soy tu cariño Yo soy tu cariño, yo soy tu cariño, yo soy tu cariño Yo quisiera que me cante, los compas de Paria me dicen que le manden saludar a Gustavo Toledo A la gente de Cuba, por acá están los cubanos, por aquí andan, mi cariño, saludos La casa de Chihuahua En ese momento también quisiera saludar a la familia Pérez Que le gusta música y naciendo Santa Y ellos son de Guatemala, allá para los Pérez de Guatemala Con mucho cariño, para mi compa Beto Pérez de Cuba También le gusta desde aquí a Gustavo Santa con madre Ahora después, y para las calentadas que saben velar zapateado Y a nuestro se llama al sur, al sur de Michoacán Papáre, sube si me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Un saludo a los coños de Gustavo de Guerrero A los padres de Chihuahua, a los padres de Colombia Que nos acompañen, gracias A los padres de la raza de la puerta, mi chornada en su brazo A los padres de la familia, bendito A las copas de sus padres, saludos A las copas de sus padres, saludos Los hombres valientes de mis recuerdos son para mí. Cada cual es un estando, como un brazo de mi primor. Por eso yo así me canto, para volver a mi amor. La única de mi amor. Y arriba para los atos del reloj. La única de mi amor. 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 ¡Gracias! 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 Me despiendes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo he perdido Nunca tú debiste decidirlo Deciré que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y que volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo he perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creeré que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te deseo lo mejor Que te quieran tanto, tanto como yo Que te perdonen cada traición Tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco Va a enseñarle paso a paso Como encender tu pasión Solo déjame enseñarle La forma de acariciarte Quiero que sepa ese tonto La forma correcta de hacerte el amor Borraré tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes como soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Quiero que te quieran mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y le marco Va a enseñarle paso a paso Como encender tu pasión Solo déjame enseñarle La forma de acariciarte Quiero que sepa ese tonto La forma correcta de hacerte el amor Borraré tu amor Borraré tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes como soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Quiero que te quieran mucho, mucho más que yo Quiero que te quieran mucho, mucho más que yo Quiero que te quieran mucho, mucho más que yo Por qué me haces tanto sufrir Si yo nunca te he negado Si yo nunca te he negado Mi pobre corazón Mi pobre corazón Por qué dudas de mi amor Y lo único que quiero Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma Con el alma echa pedazos Poco en boca voy muriendo No te das pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo olvidar No te puedo olvidar Por qué ¿Por qué? 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 O, por qué? Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo hoy olvidar Desde que tú te fuiste Mi risa alegre Se ha vuelto triste Desde que tú te fuiste Solo hay penumbras Y soledad Desde que tú te fuiste Dentro del pecho Quedó un vacío En donde diariamente Sin tu cariño Lo cubre el frío En donde diariamente Sin tu cariño Lo cubre el frío Mi corazón se la pasa Titiritando, titiritando Sin ti mi corazón vive Titiriti, titiritando Le hace falta tu calor Para volverlo a la vida Sin ti solo ha de vivir Titiritando, titiritando Titiriti, titiritando Mi corazón se la pasa Titiritando, titiritando Titiritando Sin ti mi corazón vive Sin ti mi corazón vive Titiriti, titiriti, titiritando Le hace falta tu calor Para volverlo a la vida Sin ti solo ha de vivir Titiritando, titiritando Titiriti, titiritando Titiritando Música Para que nunca pienses que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato cada vez que lo veo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Cuando te despediste, me miraste con lástima Parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima Fueron dos gotas de agua que caían del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós por ti Y con ella mi vida, y con ella mi vida, y con ella mi vida Bú Jamie le pido adiós por ti, mi amor CC por Antarctica Films Argentina